Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Otro colombiano que llega a la Juventus, se trata de Juan David Cabal. El defensa caleño de 23 años llega al equipo italiano como un nuevo refuerzo para brindar rapidez y control al lateral izquierdo de la vecchia señora. Somos muy felices de abrir a esta escuadra, que es una escuadra de la más grande del mundo. Yo soy contento de portar esta malleta, era de apícola que portaba una malleta que no era original. A eso porto la mítica y somos muy felices. Después de salir de la cantera y disputar partidos con el Atlético Nacional, su talento lo hizo saltar a Europa y jugar dos años en el Gelas Verona. Hoy Juan David fue fichado por 13 millones de euros y estará vinculado a la Juventus hasta el 30 de junio de 2029. Yo estoy con la Juve, son los primos, arribar, echar un espacio, perchocar, el vincere tuto con la Juve, que es el objetivo más grande. Cabal se convierte en el tercer colombiano en hacer parte de la Juve. Antes del caleño estaba Juan Guillermo Cuadrado, con el que ganó varios títulos en el blanco y negro, y Andrés Tello, que aunque no sumó minutos oficiales con el equipo, se convirtió en el primer futbolista de Colombia en ser parte del grande de Turín. Gracias. Gracias. Gracias.